¡Oe, oe, 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 oe! Bueno, así es Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo una de vuestras secciones favoritas Un... ¡Alecciones de Nakamas! Una sección sencillita pero divertida y que entretene a todo el mundo, Nakamas Básicamente voy a Instagram... ¿Y qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Ya, pues... Sí, ya lo sabéis, ya lo sabéis, no hace falta ni... No sé ni por qué lo explico, Nakamas Voy a mi Instagram, al cual obviamente os recomiendo encarecidísimamente que vayáis y me sigáis, ¿vale? Y subo una historia pidiéndome que me deis a elegir entre dos cositas, preferiblemente de One Piece Por lo menos de momento, luego igual más adelante vamos a ir metiendo más cositas De momento, una elección, es de Nakamas, es una sección de One Piece Eso, me deis a elegir entre dos cosas y hostia, qué difícil, tengo que elegir una, ya está, fin Considero Nakamas que tras la gran explicación que acabo de aportar Porque hace falta unas capacidades comunicativas asombrosas e increíbles Para poder explicar en qué consisten las elecciones de Nakamas Creo que qué menos que os suscribáis para felicitarme, ¿vale? O sea, no hace falta que vayáis al chat y pongáis ¡Felicidades, Nakama! ¡Eh! ¡Quinto de enhorabuena! Las conseguís explicar súper bien, no hace falta O sea, con que os suscribáis, que es un gesto más sencillo Solamente es un clic, escribir son muchos clics, ¿vale? Solamente dándole al botón de suscribiros Yo ya estaré muy agradecido por vuestra felicitación La de malabares que hacemos los putos youtubers para conseguir una jodida suscripción ¡Madre de Dios! De hecho, hago tantos malabares que me gustaría que me le agradecierais Pues yendo al botón de suscri... Es broma, es broma, ya empezamos ¡Empezamos con la elección desde Nakamas! Maritere tiene el placer de estrenar esta sección hoy con la siguiente elección Mejor alianza en combate, Luffy más low o Kid más low Y bueno, es que ya hemos visto a ambos personajes combat... O sea, a ambos... ambas parejas, mejor dicho, combatir Y realmente... a ver Porque lo que hayan hecho Kid y Low sea más impresionante Que es derrotar a un Yonko Respecto a lo que hicieron Low y Luffy Que fue enfrentar un principio de combate contra Doflamingo Para que luego realmente fuera Luffy el único Realmente, aunque sea más impresionante lo primero Derrotar a un Yonko Creo que forman mejor equipo de combate Luffy y Low que Kid y Low Porque repito, aunque estos dos se hayan cepillado a un Yonko Y haya sido a raíz de ataques increíbles Si os fijáis, no han sido combinaciones de ataques, ¿vale? O sea, como pareja de combate no han tenido especialmente conexión Simplemente llegaba Low, hacía un pedazo de ataque Y llegaba Kid y hacía uno aún más guapo después Que de hecho es algo que el propio Low recrimina a Kid, ¿no? De que se la saca Low y luego viene Kid a sacársela más Quitándole el protagonismo O sea, vemos que realmente, aunque los dos sean unos putos bestias Actúan hacia el mismo objetivo pero de manera individual Mientras que, por ejemplo, Luffy y Low No sé si recordáis ese Red Hawk que le metió a Doflamingo en todo el pechamen Eso fue por una colaboración de combate entre Low y Luffy Ellos dos, a pesar de que sean capitanes Tienen mejor conexión a la hora de combatir Aunque hayan hecho cosas menos impresionantes Que Kid y Low para mí Nadia me pregunta ¿Sabo o es? A ver, aquí creo que estoy un poco con lo que seguramente el populacho esté ¿De acuerdo? Y es que para mí Ace es el hermano de Luffy Sabo obviamente también actúa de hermano También tiene muy buena conexión con Luffy Pero durante todas las series se ha visto una mayor conexión con Ace Que con Sabo Posiblemente porque Luffy pues llevaba mucho tiempo sin saber que Sabo estaba vivo Mientras que Ace sí que sabía que estaba vivo Y era como el único recurso familiar que tenía Prácticamente aparte de Gar Entonces yo creo que Luffy ha desarrollado una confianza más fuerte con Ace Que con la que tenía Sabo Y aparte de eso Aunque Sabo hiciera lo mismo por Luffy que lo que hizo Ace Es decir, sacrificarse el discurso bonito Sabo haría exactamente lo mismo Pero Ace lo hizo Sabo no lo ha hecho Por mucho que sea porque no se le ha dado la oportunidad Ace ha hecho unas cosas que hemos visto que Sabo no ha hecho Y como son sacrificarse por su hermano El discurso bonito Toda la guerra de Marineford gira en torno a Ace Es decir, es un personaje, un hermano Que ha tenido mucho más desarrollo Y considero más carismático además de lo que es Sabo Entonces, aunque a mí Sabo también me encante como personaje Le tenga un cariño como hermano de Luffy increíble Creo que Ace es mucho Ace Epic Riera hace la siguiente cuestión Mink o Jojin Gigante o tontata Respecto a Mink o Jojin Pues he de decir que son justo mis dos razas de One Piece favoritas A esperas de ver qué pasa con los Lunarian y que se desarrollen Porque tienen pinta muy interesante Pero para mí los Mink y los Jojin son las dos mejores razas Pero dentro de estas Yo considero que los Mink son más carismáticos Incluso mejor desarrollados Y mira que la isla Jojin dio para desarrollar mucho el tema del racismo Que los Mink, por ejemplo, no sufren Ni nada del estilo Pero creo que la cercanía que tienen los Mink Con todo el tema de Wano Del siglo vacío y demás A pesar de que los Jojin también tengan cierta cercanía Con el siglo vacío Con el tema de Poseidón y demás Creo que los Minks son una raza mucho más interesante Y que además Los veo como más fieles Menos traicioneros Es raro ver a un Mink traidor Mientras que es bastante común ver Jojins malos Como por ejemplo Arlong Jody Jones y sus respectivas tripulaciones Los del distrito Jojin, etc, etc Los Minks son todos como Lo primero son sus hermanos Sus aniquis Todo el clan El amanecer y demás Incluso Pecoms, por ejemplo Que estaba en la tripulación de Big Mom Vimos que Que luego defendía los intereses de su raza También en muchas ocasiones Es decir, para mí los Minks Son como mucho más fieles Más leales Y a mi gusto más carismáticos Y entre gigantes y tontatas Pues bueno, realmente No ha habido mucho desarrollo de las dos razas En principio El tema de que los gigantes Sean considerada la raza más valiente Una raza La que fue la más poderosa en su momento Y tal A mí eso pues me hace que me llame mucho la atención Pero de momento Me quedaría con los tontatas Porque tienen mayor desarrollo Con el tema de Nolan Que seguramente también Tuvieron una participación interesante En el siglo vacío No tan grande Igual Como los Kozuki Como los Mink Como los Jojins Seguramente no Pero algo de por medio estuvieron Y seguro que los gigantes también Lo que pasa es que los tontatas Nos han dado más pistas Y un poco más de desarrollo Con lo que A expensas de ver Qué pasa en el Baf Con los gigantes De momento me quedo con los enanitos Muerte de Kaido O Big Mom Awe Para que cada peco No se puedas elegir Las dos en Wano Amigo A ver Mirad que Le tengo paquete a Big Mom Aunque bueno Poco a poco Mira Hasta estos últimos capítulos La verdad Que ha ganado bastantes puntos Para mi gusto Big Mom Y se ha hecho respetar más Aún así Creo que me quedaría Con la muerte de Kaido Que con la de Big Mom Porque Kaido es un personaje Que para que sea cerrado Para que sea un personaje Perfectamente escrito Y demás Aparte del flashback pendiente Que tenemos que ver Donde ahí seguramente Pues se vea el tema De las tradiciones Con los piratas rocks Cómo se unió a los rocks El tema del falso Joy Boy Etc Etc Aparte de eso Kaido necesita otra cosa Para ser un personaje Perfecto escrito Y es su muerte Porque Kaido es un personaje Que se nos ha presentado Deseando morir Quiere morir Entonces Tiene que tener eso Como su final en la obra Mientras que Big Mom Que muera Pues a ver Yo diría que tiene que morir Porque es un yonko Y es malvada Y ya está Y su única forma de cerrarla Es matándola Pero no tiene esa gran necesidad De morir Como la puede tener Kaido Para lo que es su personaje Con lo que Por el bien del guión Y por el bien de la historia Me quedo con la muerte de Kaido Aún así Oda Que sé que estás viendo esto Obviamente Sabes español Y demás Me gustaría por favor Que hagas el favor Nos hagas el favor A todos Como comunidad De cargarte a Big Mom De una puta vez Si te dieran a elegir La personalidad De algún personaje ¿Cuál elegirías? A ver Casi cualquiera De personajes Que nos gustan ¿No? El valor de Zoro La risa Y el humor De Brook El amor Por la cocina Y por las mujeres De Sanji La felicidad de Luffy Claro Pues tirado por casi Cualquier personaje Ahora Si tuviera que elegir Algo en concreto O sea Todo un pack entero De un personaje Creo que me quedaría Con Frankie Fíjate Porque Frankie Es un tío Que es súper gracioso Está muy animado siempre Es fuerte Aunque eso no tenga que ver Con la personalidad Mucho Pero bueno Y Tiene unos cojones O sea Ese personaje Frankie Tiene unos cojones Que si me comprase Unos cojones De Frankie Escala 1-1 No entrarían En esta puta habitación O sea Los cojonazos Que tienen Sanji Luffy O Zoro Son increíbles Y admirables Pero es que van En compensación Con su fuerza Pero es que Frankie Al igual que Brook Que son dos personajes Fuertes Pero que tampoco Son aquí Vale Los terrores De los mares Esos dos Esos dos Es que tienen la actitud De si fueran Los terrores De los mares O sea Es que Los dos Se han enfrentado A Big Mob Con un par de cojones Con lo que para mí Realmente Frankie Es una especie De personaje Que tiene puntos Muy fuertes De personalidad Y diría que No tiene puntos débiles Es un pervertido Sí Pero es que Sanji Y Brook Por ejemplo Le revientan En pervertido A Frankie Mientras que Frankie Es que no tiene puntos malos Quitando ese Como mucho Así ahora hace La siguiente pregunta ¿Quién te ha gustado Más en la pelea De Kid y Low Versus Big Mom Kid o Low? Pues mira Hasta el último capítulo Donde definitivamente Big Mom Cae derrotada Me estaba gustando Más Kid Porque Aunque sus ataques Sean más sencillos Porque al final La Akuma no me trae Falgar Low Es muy interesante Y puedes hacer cosas Muy diferentes Y guays Que la de Kid Al final Es pues juntar Mucho metal Y como mucho Hacer un cañón Electromagnético Aún así Me ha gustado más Los zambombazos Y las hostias Tan vastas Y brutas Que metía a Kid Ante las técnicas Que hacía Low Sin embargo Ya en el último capítulo Cuando hizo El R-Run Donde silenció A Big Mom La nerfeó a muerte Porque no podía Dar órdenes A sus homies Y encima Cayó Reventadísima Al suelo Por una combinación Entre el ataque De Kid y de Low O sea A mí en ese momento Con esa referencia A corazón Hizo que Automáticamente Pase a gustarme más El papel que ha tenido Low en la batalla Que Kid Sin embargo Ya os digo Si Low ha tenido Un 9,5 Kid ha tenido Un 9 Que sea Joy Boy Luffy O que sea Momo Escúchame No es Luffy Joy Boy Y me cago en la puta Y ya Y para cerrar este ¡Elecciones de Nakamas! Espy Hace la siguiente pregunta ¿Gear 5 O despertar? Y es que bueno Yo hasta haciendo mucho Decía que Que el despertar Tampoco me generaba Mucha curiosidad Y sinceramente He de decir Que a día de hoy Pues tampoco es De lo que más ganas Tengo de ver Por ejemplo En el combate Entre Kaido y Luffy Por ejemplo Sin embargo Considero que Las marchas Están empezando A pasar a ser Como un poco Segundo plano O por lo menos Como el último recurso De Luffy En plan de Bueno ya está Te voy a ganar Ahora sí Y Arfors Es lo que está dando Toda la sensación Con Kaido Donde se está centrando más En los Hakis Que en las marchas Como os habéis dado cuenta A pesar de que en el último capítulo Ya definitivamente Se convirtiera en Snakeman Pero para mi gusto A raíz de estos powerups En Hakis Que ha tenido Luffy Creo que la fruta Ha pasado A un poco más Segundo plano De lo que estaba siendo Hasta ahora Donde Luffy Necesitaba de su fruta Y de sus marchas Sí o sí Ahora Que ha conseguido tanto Haki Para mi gusto Ha bajado la importancia De las marchas Con lo que una Gear 5 No la veo tan necesaria Como puede ser Que sea el despertar Por ejemplo Kitty y Lowe Han ganó a Big Mom Gracias a que han despertado Sus Akuma no Miss No que hayan tenido Nuevos powerups Diferentes Al despertar Con lo que para mi gusto Puede tirar por ahí La cosa también con Luffy Es decir Que el despertar Sea más determinante Y un mejor powerup De lo que sería Una Gear 5 Y bueno Mis Nakamasuelis Hasta aquí Llegaría este ¡Alecciones! Tienakamas Aprovecho para recordaros Que muy posiblemente Ahora Si estáis viendo El vídeo recién subido Estaré en directo En el Youtube morado ¿Vale? Viendo los capítulos De One Piece Y de Shingeki no Kyojin El directo será A las 9 de la noche O a la española No sé si me pillaréis o no Aún así Creo que no está de más avisaros Y por lo demás Pues simplemente Comentaros lo de siempre Que si os ha gustado el vídeo Y queréis apoyarme un poquito Pues que vayáis ahí abajo Y leéis al botón de suscripción Que no os cuesta nada Y es un detallazo Por vuestra parte Luego también Si os ha gustado el videito Regaladme un likecito Y ahora sí que sí Nada más Un saludo Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!